Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy con la Xiaomi Smartband 7, la pulsera inteligente de Xiaomi. La llevo utilizando varios días, así que le puedo dar una muy buena review contando todas las cosas que me han gustado de esta pulsera y así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, ya tengo utilizando la Xiaomi Smartband 7 varios días. Por cierto, su nombre oficial es Xiaomi Smartband 7. Nos olvidamos de Mi Band 7, ya que el término Mi solamente lo hemos tenido hasta la Mi Band 6 como les mostré en el unboxing, haciendo la comparación incluso de las cajas, del tamaño de las pulseras e incluso también ahí pusimos la Mi Band 5. Espero que hayas visto ese video. Pero hoy estamos con la Xiaomi Smartband 7, esta pulsera inteligente de Xiaomi que ha crecido un poco ya que en sus características podemos ver que tiene una pantalla AMOLED de 1.62 pulgadas. También cuenta con una resolución de 192 x 490 píxeles y esto nos da un resultado de 326 píxeles por pulgada. Además cuenta con un brillo de 500 nits, lo que lo hace ver muy bien, ya que puedes ver completamente bien tanto en interiores como en exteriores. Si bien es cierto no es un brillo como el smartphone más tope de gama, sin embargo no vas a tener ninguna dificultad para poder ver debajo del sol. Por cierto, una de las cosas más interesantes que desarrolla esta pulsera inteligente es que ahora tenemos el Always On Display. Como tú puedes ver, siempre me permite ver la hora así esté con la pantalla apagada y al hacerlo el tap ya puedo ver la carátula que yo he seleccionado para poder ver en todo su esplendor. Sin embargo, debes de tener en cuenta que esto también te va a consumir mucha más batería. Si bien es cierto la batería de esta pulsera inteligente ha crecido más y ahora tenemos 180 miliamperios, quizás 180 miliamperios te puede parecer poco ya que en los smartphones podemos ver de 4000 hacia adelante. Para una pulsera inteligente 180 miliamperios va a ser bastante bien, ya que Xiaomi nos dice que nos va a durar la batería alrededor de 15 días. Quizás sí te puede durar los 15 días si es que tienes todas las opciones desactivadas, como por ejemplo levantar la mano, el leerte el ritmo cardíaco, poder leerte la saturación las 24 horas del día e incluso la medición del sueño. Si desactivas todo esto quizás sí te llegue a durar los 15 días. Sin embargo, si tú activas estas opciones la batería va a ir disminuyendo. Y si tú tienes absolutamente todo activo, como por ejemplo también la pantalla siempre activa, te va a durar la batería alrededor de unos 3 a 5 días. Personalmente no lo he tenido activado y la band me vino con un 60% y esto me ha durado alrededor de una semana de uso. Eso significa que cada día la Xiaomi Smartband 7 nos va a consumir un 10%. Eso significa que lo normal que nos puede durar esta pulsera inteligente de Xiaomi, la Xiaomi Smartband 7, que nombre pero más grande, es que nos va a durar alrededor de 10 días. Así es, entre 8 y 12 días aproximadamente, con una media de 10 días, vamos a poder tener esta pulsera. Así que lo vamos a poder cargar cada 10 días, lo vamos a cargar alrededor de 3 veces al mes. Eso es suficientemente bien. Pero no nos quedemos hablando solamente de la batería, ya que esta pulsera inteligente realmente es inteligente. Si bien es cierto en el diseño no ha evolucionado mucho con respecto a la Mi Band 6, pero sí ha crecido un poco la pantalla, así que ahora tenemos una pantalla un poco más gordita. Pero esto también es bastante interesante chicos, ya que yo utilizo, como ustedes pueden ver aquí, esta correa de color verde. Quizás no se note mucho allí, pero si lo acerco, miren. Es una pulsera de color verde, y esta pulsera yo la he tenido utilizando en la Mi Band 6. Pero como pueden ver, ahora ya la tengo esta correa en la Mi Band 7. Eso significa chicos, algo bastante interesante para cada uno de ustedes, que si ustedes cuentan con la correa de la Mi Band 4, Mi Band 5 o Mi Band 6, no la tiren. Ya que si renuevan su band por una Xiaomi Smart Band 7, van a poder utilizar las mismas correas. Solamente tienes que hacer un poquito de presión allí, y te va a entrar completamente bien. Así que cuando quieras comprar correas para tu Xiaomi Smart Band 7, y veas que tienen un precio muy elevado, puedes comprarlas las de la Mi Band 4, 5 o 6. Una de las cosas que me gusta mucho de la pulsera inteligente de Xiaomi, es que nunca dejan de ser pulseras. Siempre mantienen esa línea, y es bastante fácil de identificarlas. Cuando tú ves una de estas, sabes que es de Xiaomi, ya que no ha evolucionado en ese modelo cuadrado, que te podría dar más información, pero deja de ser pulsera. Ya no es una Band, es prácticamente un reloj. Así que este mantiene el diseño que a nosotros tanto nos gusta, evolucionando con una pantalla un poco más grande, pero que gusta. Y por qué me gusta tanto las pulseras inteligentes de Xiaomi, es que es bastante fácil dormir con ellas. Si tú vas a tener un reloj inteligente, no vas a poder dormir. Te va a estorbar en la mano, te va a hacer un bulto, te va a dejar la huella alrededor de la muñeca. Sin embargo, cuando tienes una pulsera inteligente de Xiaomi, ni siquiera vas a notar que la llevas puesto, ya que tiene un peso de tan solo 13 gramos punto 8. ¡Menos de 14 gramos! Y esto hablando solamente de la pastilla inteligente que tenemos, que tiene muy buenas características, como por ejemplo, el poder medirte el sueño, el poder medirte el corazón de manera continua, el poder medirte la saturación del oxígeno, el poder medirte el estrés, el que te pueda dar algunos ejercicios de respiración, cuando te sientes un poco agotado, estresado. Además que tiene mediciones como el ciclo menstrual de la mujer, entonces tiene también allí salud femenina. Ha evolucionado para que pueda medirte más de 100 modos deportivos. Eso significa que el deporte que tú practiques, lo vas a poder medir aquí con la Xiaomi Smartband 7, ya que cuenta con 120 modos de deporte. ¡Esto es bastante! Y otra de las cosas que es bastante interesante en esta pulsera inteligente de Xiaomi, es que tú puedes practicar natación. Así que esta pulsera es completamente resistente al agua, así como lo era la Mi Band 4, la Mi Band 5, la Mi Band 6. Ahora también la Xiaomi Smartband 7 también es resistente al agua, e incluso tiene por allí una configuración para que bloquee la pantalla y no se esté activando cada vez que tú estás practicando natación. Bastante interesante y útil esta función. Además que puedes programar un bloqueo de pantalla con pin, así que tú puedes bloquear allí tu pantalla con un número que solamente tú sabes y nadie más va a poder utilizar tu Xiaomi Smartband 7. ¡Wow! Hay muchas cosas que decir acerca de esta pulsera inteligente, como por ejemplo que es compatible con sistemas de Android y también con sistema iOS, así que vas a poder utilizar con tu celular de Android o con tu iPhone, no vas a tener ningún problema. Y muchos podrían decir que no ha evolucionado mucho esta Band de Xiaomi cuando ven el diseño, pero sí, ha evolucionado bastante interesante, ya que ahora cuando te desplazas en el menú, cuando deslizas de abajo hacia arriba, vas a encontrar todas las funciones que la Xiaomi Smartband 7 te ofrece, configuraciones, linterna, alarmas, cronómetros, etc. Y cuando deslizas a los costados, vas a tener ahora algo más interesante. Ya que no vas a encontrar tantos menúes, lo que vas a encontrar de fábrica es que cuando deslizas hacia la derecha vas a encontrar el tiempo, algo bastante interesante y bastante útil, y luego vas a encontrar la música y finalmente vas a regresar a la pantalla inicial. Solamente esos tres menúes. Pero algo muy interesante que me ha gustado es que cuando deslizas desde arriba hacia abajo, ya no vas a ir a las funciones de esta Band, sino que lo que vas a encontrar son las notificaciones. Muy importante y bastante práctico. Eso significa que las notificaciones va a ser mucho más fácil de leerlas cuando te llega ahí un mensaje de WhatsApp, Telegram o la red social de tu preferencia. E incluso, escuchen bien esto chicos, van a poder responder los mensajes de WhatsApp desde la Xiaomi Smart Band 7. Así es, ya vas a poder responder tus WhatsApp, pero claro, con algunas limitaciones. Así que vamos a tener algunas limitaciones, pero es una manera bastante interesante de responder las notificaciones, ya que vas a hacer tap allí en la notificación que te llegó, en el mensaje que te llegó, y luego vas a poder responder con un mensaje predeterminado. Allí por defecto te vienen algunos clásicos como te respondo en 5 minutos, estoy en una reunión, estoy ocupado, luego te llamo, pero tú vas a poder agregar muchos más desde la aplicación de Xiaomi. Por cierto, para poder utilizar esta Xiaomi Smart Band 7, vas a tener dos aplicaciones. El clásico Mi Fit, pero chicos, si Xiaomi ya eliminó la serie Mi, ya no utilicemos el Mi Fit. Podemos utilizar ahora el Zip Live, Z-E-P-LIFE. Así es como se llama esta nueva aplicación de Xiaomi que nos va a permitir poder tener todo el control de la Xiaomi Smart Band 7 dentro del teléfono celular que tú estés utilizando. Desde allí vas a poder ver todo el control de tus actividades, como el tiempo que has dormido, vas a poder tener un control de tu frecuencia cardíaca durante el último día, la última semana, el último mes, todo se va a ir almacenando ahí. E incluso tus niveles de estrés, tus niveles de saturación, todo lo vas a poder ver allí y también los ejercicios que tú has estado realizando. Además que vas a poder encontrar también muchísimas carátulas para tu Xiaomi Smart Band 7. Esto es una de las cosas que más me gusta también de Xiaomi, es que te ponen muchas carátulas, realmente muchas carátulas gratis. Solamente haces tab, la descargas, sincronizas y ya tienes la carátula en tu pulsera inteligente completamente gratis. Si ya estás pagando por la pulsera inteligente, las carátulas te vienen de oferta. ¿Por qué resalto esto? Porque si tienes otra pulsera inteligente u otro reloj que no voy a decir el nombre, vas a encontrar que sus carátulas tienen precio y tienes que pagar algo más adicional que las que más te gustan podrían tener un precio bastante caro. Sin embargo, con la Xiaomi Smart Band 7 no te va a suceder eso. Así que yo realmente recomiendo, me ha gustado mucho la Xiaomi Smart Band 7. Con esta pulsera inteligente realmente vas a poder medir la actividad o el deporte que tú estés realizando. Porque yo no me veo realizando un deporte y con un reloj inteligente. Creo que la Xiaomi Smart Band 7 se ajusta perfectamente para que puedas realizar el deporte de tu preferencia sin incomodar tu brazo. Así que piénsalo bastante bien. Personalmente me ha gustado mucho y hoy acaba de lanzarse aquí en Perú. Te he tenido la oportunidad de probarlo días antes gracias a Xiaomi Perú. Así que si te gustó este video o quieres echarle un vistazo a la Xiaomi Smart Band 7 te voy a dejar aquí abajo el link de Xiaomi en la descripción del video para que vayas corriendo y puedas encontrar también a un precio bastante interesante. Creo que está alrededor de 200, 230 soles que para hacer una evolución de la Mi Band 6 me ha gustado mucho. Así que si te gustó este video también no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y nos vemos en la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.